Hola Tamara, sé que es aún pequeño, pero me gustaría introducir algunos conceptos matemáticos a mi hijo de 3 años. Por ejemplo, los números del 1 al 12 o figuras geométricas. ¿Cómo puedo hacerlo desde casa? En esta etapa de niños pequeños es, ¿qué es lo que a nosotros nos apetecería? O sea, diferenciar en qué es lo que a mí como mamá o incluso como maestra me apetecería enseñarles y qué es lo que realmente favorece que el niño aprenda por la edad que tiene. Entonces, ahí debemos distinguir este gran tema, este gran concepto. Entonces, claro, yo le diría que se olvidara de querer enseñarle en los números del 1 al 12 y las formas geométricas, que se olvidara de esa necesidad suya así formulada, que no quita que pueda hacer un montón de cosas para favorecer en el niño el aprendizaje y las bases matemáticas. Entonces, ¿qué es lo que favorecería que el niño, de manera implícita, es decir, sin que yo le enseñe, sino que de manera natural acceda a un mayor conocimiento en general que le va a favorecer luego el aprendizaje de la matemática? Esa es la pregunta, por así decirlo. Eso es lo que yo por lo menos voy a contestar. Bueno, entonces, vemos que para llegar a los conceptos matemáticos, antes del concepto los niños tienen que tener muchas experiencias. Es como una base de datos que hay que ir llenando para luego, a partir de esa base de datos, poder llegar al concepto. Entonces, en este caso concreto, que los niños puedan, por ejemplo, jugar con barro, con arena, hacer tortitas de barro. O sea, lo típico que los niños, si les das barro, también masa, se ponen a hacer churrito, galleta, bolita, albóndigas, croquetas. Bueno, todo eso, si te das cuenta, lo que están haciendo es trabajar formas geométricas, pero desde lo que sale de dentro, están teniendo una experiencia, además, del peso. O sea, mucho más que eso. En realidad están aprendiendo mucho más de lo que a ti te apetece que aprendan, porque están aprendiendo diferentes pesos, alturas, texturas, cualidades. Es decir, todo lo que luego va a ser la base de la futura matemática. Cantidades, porque efectivamente puede ser que hagan una bolita o hagan 20 bolitas. Y entonces, aunque al principio no las cuenten, pero sí van teniendo nociones de más, menos, mucho, cantidades. Y es posible que de manera muy espontánea el niño se ponga a contar lo que ha hecho o no, o no. Y hay que aceptarlo. Es decir, no pasa nada. No pasa nada porque implícitamente está quedando ese aprendizaje. Entonces, además de esto, es saber que luego, por ejemplo, en la vida diaria, o sea, por un lado permitirles jugar, el tacto. O sea, que para llegar al concepto primero es manipular. Entonces, mucha posibilidad de manipular, no solamente barro. También, por ejemplo, con bloques de madera, si hacen torres hacia arriba, luego apilan lo típico que apilan las maderitas y hacen un tren o hacen un caracol, si te das cuenta, también están trabajando forma geométrica, también están trabajando cantidades. De repente, pues, con dos bloques hacen una forma y con diez bloques hacen otra cosa. Pero todos deben ser justamente aprendizajes implícitos. O sea, que yo no les enseñe, sino que para que sea significativo y duradero y tenga un valor verdadero, debe ser que yo les doy las posibilidades para que adquieran esta base de datos, vamos a decir, ¿sí? Entonces, vemos que el juego libre, espontáneo, con elementos naturales es ideal. Bloques, maderas, tierra, palitos, vamos. Con eso tienen números, cantidades y formas geométricas. Y luego, para los números, también es importante o podemos tener en cuenta la vida cotidiana. Pues, un niño de tres años perfectamente nos puede ayudar a poner la mesa. ¿Cuántos somos en casa? Somos cuatro. Pues, entonces, el niño de manera natural busca cuatro platos, cuatro tenedores, cuatro cuchillos. Hoy está la abuela de visita, somos cinco. Hoy también vino el abuelo, somos seis. Hoy vino una amiguita, somos... Hoy hay cumpleaños, somos, bueno, según lo que se permita, pero vamos, que igual al doce, igual al número doce nos llega. Pero a lo que se llegue. Y también, hoy no está la hermanita, hay uno menos, hoy no vino papá a comer. Es decir, que también en la pura vida cotidiana podemos tener ese conteo, pero lo importante es eso, más permitiéndole al niño que adquiera responsabilidades de estar presente y activo en este tipo de acciones, que queriendo de manera intelectual enseñarle un, dos, tres, cuatro, que como tal no tiene ni una utilidad para el niño. Y además son conceptos, o son, cuando los niños aprenden de manera muy mecánica, como se suele aprender en muchas escuelas y en la mayoría, o sea, que vemos que es lo normal. O sea, no es que la pregunta sea insólita en absoluto, está al corriente de lo que se hace. Pero que se haga no quiere decir que sea el camino más adecuado para los niños. Entonces, en ese sentido, yo tengo toda una campaña escolar de que, en realidad, en la etapa de infantil, no es tiempo de enseñanzas explícitas, de enseñanza formal de la lectura y la escritura, sino que es tiempo de sentar las bases para que luego el aprendizaje sea exitoso. Entonces, ese es el cambio de chip. Y permitir a los niños ser niños y jugar y confiar en que a través del juego lo aprenden todo. Y recuerda que puedes leernos en guiainfantil.com y seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Pinterest y en Instagram. Y suscribirte a nuestro canal de YouTube. ¡Hasta la próxima!